Sobre que es el trabajo Sobre un libro Ey que pasa gente Aquí en EGWAR con mis cuellusos No es broma estoy grabando Ah no es broma estoy grabando Así a tradición Puñalada a trapera Si Son muchos países Puede ser una amenaza Si has visto Pues ya ves Radio por ejemplo Claro La mancada que vamos a hacer Si que va a ser una amenaza Epica Legendaria Exacto Y hoy estoy yo otra vez aquí Digna del TTH Oh God Furious Heart Fear Pokémon no es Onix Emerald Onix es un Pokémon ya Bueno no un Bueno ya Onice Onice Sería No Onix Lo ha dicho Naigward No Ha dicho Onice Onice se dice Onice 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 Es decir OI Toda la vida Olig Olig Desde 1995 Desde 1995 Ya salió el Pokémon Onix Pero ha dicho Onice Onice sería Onice No Si tu confía en mi Yo confío en ti Que tiene menos nivel que yo en inglés Confía en mi Que te doy a eso Dale a like Porque la cultura Que imparte este tío No se puede quedar aquí Esto tiene que llegar Más allá Tiene que llegar a América Esto es increíble Me estoy quedando Con las patas colgando Las piernas temblando Tenía los huevos colgando Y ahora está las patas Ah está las patas ¿Con los huevos que tiene el suelo? Si Se han terminado con galla Me has impactado Que si te cayera un árbol De la cabeza No Hay como no hacer vídeo Tío No Tío Tío De verdad Estoy haciendo trabajo Y me pone Me parece un buen libro Estás diciendo Video impuesto Me parece un buen vídeo No ¿Cómo Tú piensas que A lo mejor Para escribir Este libro Un salvo Tiene un puro árbol Para la cabeza ¿Vale? No veas Que mal de la cabeza Estáis vosotros Colegio No es que haces Directo mal de la cabeza Para los pobres ¿Eh? Iro a la mierda Madre de Dios Ahí va No me acuerdo Ni las habilidades Que tiene esto Pero ahí voy Gancho El farol Y el mierda Del otro Tiene una habilidad Secreta Si pulsas Salta F4 Ganamos la partida Vamos a ver Puedo que tú Lo acarreas Mejor que tú Necesitamos un nitware No lo dudes No veas Ahí, ahí Limando Limando Poco a poco ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva? Ríete tú De... ¡Ahí lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Uuuuui! ¿Qué veras, que no? ¿Ahora estáis Doctor House? Me recuerde Al... Al... Al descubrir Rayas Cuando hace de viejo Se me iba a pasar mal ¡Vete, vete! Oh, otro lugar. ¿Hablando de Limar? Sí, Limar, al que puede, hombre. Estamos locos, estamos locos. Vamos a jugar. Uy, creo que no me das las cartas. Gitano de mierda. Al par que tiene las cartas, hombre. Me ha robado cobre, coño. No es tu padre. Chocolata de valor. Chocolata de valor que mueres de urbanización, pero ¿qué hacéis en tu urbanización, Prima? Te muero aquí, eh. No voy a ver tú que mueres ahí. No hay que plays, eh. Eso no lo hacéis vosotros en la fucking life de la vida. Nadie ha hecho nada aquí. Todo lo haces tú. Todo lo haces tú. Todo lo haces tú. Un segundo que me estoy curando. Un segundo. Un segundo. A mi te me puedes tirar si quieres No tengo mucho miedo No te preocupes que ya me lo he llevado yo Es que yo no se como se puede meter así Vaya sos de tonto No vea No vea Que pena de ulti La carta no se ha limado a los 3 Me lo he comido yo Me lo he comido la bola de nieve Igual Porque el fantasma ganó velocidad de movimiento Me lo he comido Si pero si te... Ay No te pete el flash A mi es a darle ninguno Vaya la habilidad mas mala Marca un golazo ahí Que golazo Lima, lima, lima Mierda Graja Ah si Graja eres tonto Graja te la ha muerto No socorro Tienes la igua Mira como iba la mierda Ay ay a palmar Uhhh ahora tengo la ulti, ahora como se tire graga a ver a donde va a ir Vais mas lejos Vosotros sabéis lo que es una ballesta Es como un arco pero mas moderno Como dijo Marilo Montero Ahí lo ha dado Eso no me ha dado Tira todo, fuera Uy Uy no ve Toma Caeseros y caeceras del mundo Lo has visto eh Sale la jugada que se metió Alla voy, me compras botas nuevas Cuidado Escuchame el graga este es malo, es muy malo eh Cuidado Cuidado por culo Cuidado se han ventilado Cuidado que han ventilado Si ahora, pero no da igual Porque yo siempre te tiro lo de estas, siempre pasa lo de mi Imagínate lo que me importas Que gracioso viene Ah visto después tengo tus chistecitos de mierda Te jode La vida es dura La vida es dura Claro que Teniendo colon irritable nos va a cagar muchos chistecitos de mierda Venga tirate, tirate de aquí Vamos, tirate, tirate Los doble Más precisa Con la precisión de un niño turco Un niño turco Es que tu no miras mucho mi canal a la escalera De gratis Bueno si te contáramos de No veas Si te contáramos de Si te contáramos sobre niños turcos No veas Puto turquiskit Miraos se llama asi turquiskit Nos tocó un chaval turco en el equipo Que no veas No veas Cáncer de personas Tienes más miedo que vergüenza Vamos Tira el pájaro al ojo Tienes más miedo que vergüenza Vamos Tira el pájaro al ojo Ah, sos fan de Mr.Peper De aquí de Churriana Ah si? Claro No voy Ni me acordaba ya tío Yo no vaya a matar Que es malo para la salud eh ¿Para qué? Que es malo para la fucking life de la vida A ver, yo ya tengo 5 muertos Yo creo que ya voy de sobra Vamos a morir todos Vamos allá abajo Uy, uy, uy Ahí va yo Ahí ya Ahí Vaya, vaya Fue dos para matarlo Bueno yo me he metido para intentar salvarla Lo que pasa es que Ya era demasiado tarde para todos No voy Hostia Me ha escapado No, no, me la voy a darle O se han ven tirado Ya llega Nightward pasando la escoba Pasando la escoba del KS No, por favor Parece que no conoces a Nightward Pasando la pala, ¿sabes? Y bueno venga Que la hemos dejado ya muerto Venga, me la llevo No, si quieres la dejo para que se cure Y no... Y necesite ver oro Entonces no es War Entonces no es War Si no es... No es capaz, da igual Es una Blaze, tío The Blaze, The Blaze He sacado un muerto ¿Dónde estáis allí? Que os van a poner el culo como un bebedero de pato Eso díselo a Gragas, ¿sabes? Estamos ahí muriendo Como tiene que ser Que buena gente Gragas, ¿no? Como nos regalan muertes así de gratis Ay, uy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esta partida con HM está siendo mejor que la del otro día, ¿eh, Harry? ¡Oh! ¡Tío! ¡Me cago en mi vida! ¡Ay, que no lo he dado! ¡Ay! Pero me cago ¡No me mueve! Ten cuidado Yo sé con lo irritable De cagarte todo el día ¡Que lo le falleer! Estos ahí en la mata Va a pegar un árbol Un barril de esos Y va a ir a morir todos Muy bueno, vaya Uy ¡Ay! ¡Ay! ¡Que salga! ¡Tú es el otro! ¡Pero Fred! ¡No! ¡Espérate! ¿Qué quieres que hagas? Pues he tirado la ulti Y me he quitado del medio Lo más rápido que he podido ¿Por qué? Porque ahí éramos Carne de cañón Carne de cueño Carne de cuello Carne de cuello Carne de cuello No es Uy, uy, uy No puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada ¡Pero de puta! ¡Carnes de cuello! grabaremos alguna vez una partida en la que se gane yo tengo subida alguna de victoria lo único bueno que claudio es swing y yo sé que a claudio le gusta el cojo y aparte el cojo es duro fue un adversario el doctor house el doctor house es el doctor house buen adversario uy naiwa de blaze naiwa le... oh de blaze oh salió la locura cuando dice lo del de blaze yo es que me muerdo de verdad porque después de un de blaze hay una cagada total si si que a ver que dice de blaze me hechato el blaze claro claro creo que dice de blaze hay un terremoto en africa si 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 casi no me ha chicharray la sangre me da igual cuidado naiwa la han visto la han visto de naiwa naiwa del naiwa que dos bolas han tirado ya naiwa no las vaya a coger me las son por yo oye que es mi problema naiwa naiwa ha sido me ha llamado dos veces en plan de screenshot en plan de naiwa 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 venga pa ti venga pa ti venga pa ti no ve vale vale la flecha se la han dado de la tienda para que la venda yo que se que la llego al cast convert o algo cuando eso me ayudais eh pero sin prisa ni no veo no joder que vendida que vendida no no gragas dalo 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 gragas murio miren encima que lo matas claudio no te que si gracias a vosotros obviamente no has sido exacto si porque si nosotros no lo espantamos la torre nos lo matas que lo has dado tigo se habria hecho ahi una penta jaja yo creo que no eh me trato como una peta lo que usted haya hecho eso es fuera haz matarlo por dios No ve Este, ve este No le ha dado ni un minion Ahí tenemos todos los colegios Si sea poco, no va a pesar ¡Gordo Barrilero! No ve Ahí el Barrilero Ya para allá no puedo No pasa nada Será por morir este Tú la que quieras, ¿no? A tope ¡A tope! ¡A limites, tío! Toma mis ríos de ti ¿Qué juegos de pies tengo? ¡Oh! ¡The place! ¡The place! ¡Ya ni muriendo! ¡Ya ni muriendo! ¡Ya ni muriendo! ¡Ya ni muriendo ahí! ¡Con la cara! ¡Me muero! ¡Rrrr! ¡Quiero por ahí ir! No ve, yo no salgo de las matas, ¿eh? No ve, la gente aquí está loca Aquí por una kill Son capaces De meter a su padre ¡Vaya! No ve Increíble, ¿eh? ¡Venga! 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 ¡Venida por mí! ¡Venida por mí! ¡The place! ¡The place! ¡The place! ¡Parril! ¡Parril! ¡Si eres más palo! ¡Ahí! ¡Qué corcho con el tío Parque! ¡Uuuy! ¡Eso, son, son…! ¡Parril! 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 Joder ¡O.. Joder ¡Hola, joder! ¡Estoy tirada toda la coda! ¡No más! ¡Sangre! Madre mía, por una kill eh Tanto ellos como nosotros eh No beme Tengo dinero ya para hacerme Tienes dinero, dinero, dinero Se consumen dinero No bea 15 minutos 10 minions Hay un Solari Medallos de Solari Es verdad que los anillos son los que llevan más minions del equipo Yo no me preocupo de los minions Para mi son superfluos Ayy, mi dignidad Que tiren bolas, que vengan para acá, que se motiven Venga, vamos Vamos, Carlos, vamos, vamos Gordo, que te pesco, gordo ¡Ah! 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 Si también me ha dirigido Lo que yo me la llevo ahí por la cara Venga, tope Ya Ya nos pueden dar una contra ahí ganarnos Así que ya no ¡Claudio se suicida ¡Claudio se suicida! ¡Claudio se suicida! ¡Claudio se suicida! ¡Claudio se suicida! ¡Klaudio! ¡Le tiro el escudo! ¡Venga, venga! Sedía que haberte la tirado, Claudio ¡Si! Necesito aunque bargain No, eso es lo que hace que me venga uno y le partamos la cara, claro No es worth Más los que te la tiran todos y vengan los 5 Claro, y solo me ha dado una A ver Que bueno soy la mitad Si, esta grabado, no te preocupes Este gancho es el gancho Uganda Este gancho es el mejor gancho de la historia de los ganchos Que eres un carramelo como premio Y que no de la LFS de Uganda, sabes? Que lo mire como hago, que se le caen los minions para el lado, que no me estorbe Como así Uye Prefiero que me estorben los minions antes que me estorben A ver lo tengo Gordo no está aquí Gordo no está Estáis jugando, luchando a 4 contra 5 4 contra 5 Te plays Te plays Te plays Yo me había tirado incluso la ultima por si me mataban Estamos jugando contra gente que son Puro Maquel Chapa 7 Chapa 7 Vaya Contra chapado 8 Esto es un baño de chapa, esto no es ni chapa Si, no, ya ves son Metacrilato, metacrilato Son contra chapado 8 Cerca Menos la diana y el panteón son 2 plata Y yo un bronce Muy bien Menos la diana y panteón Los demás son Nube El gitano, plata 4 La queen, plata 3 Y el graga, plata 2 El graga, plata 2 El gordo El gordo El gordo Bueno chicos Ya estáis viendo Cuando yo grabo Solo hay victorias No, los que yo subo Solo son victorias También tengo subido alguna derrotilla Pero hay Hombre la vela hay para subir muchas Bueno Bueno No cortes Venga graba otra Que dices He grabado otra ahí Report yo Ay Bueno gente Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta ahora